Bola de puñales De minuto y medio eh Ustedes están mas grandes babosos Ahora no hay babosos El piezo Macoy contra el suavecito Macoy Venga El Elpo le tira un putazo Y Rafael se mueve Va ganando peso en el pedo Con un golpe 2 No te vayas ¡Hola! 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 ¡Abraza! ¡Abraza! ¿Cuánto vaya? Ya un minuto ¡Abraza! ¡Abraza! ¡Abraza!